Un problema o un asunto que me, no sé si es problema, pero sí es un tema que me parece realmente muy interesante es esa convivencia entre lo que es ahora lo llamado virtual y lo real. Durante un tiempo se hablaba de lo que ocurría en la pantalla como si fuera virtual, como si no existiera. Sin embargo, realmente cuando uno está frente a la computadora y está haciendo cosas que pueden ser de diferente tipo, cualquiera de esas cosas que uno hace para quien lo hace es muy real. Entonces, ¿cómo se pueden vincular y entender esta nueva manera de vivirla aquí y ahora? A mí me parece un problema, no sé si es un problema, pero sí me parece fascinante. Y además, mucho de lo que hacemos ahí se vincula perfectamente con lo que hacemos fuera de ahí. Entonces, toda esta convivencia entre espacios y demás, y yo pienso que las líneas, las formas más fructíferas de explorar eso es entenderlo desde la práctica y los vínculos de diferentes formas de relación entre un tipo de actividad y otra. Ahora nuevamente está toda esta idea de cómo es que se construye, no en situaciones que son creadas específicamente para enseñar a uno y que el otro aprenda, sino cómo es que aprendemos una práctica, qué tipo de conocimientos se movilizan, cuáles son las diferentes formas de irse acercando y aproximando a los conocimientos y saberes que uno quiere. Y eso me lleva a plantear otro área de trabajo que a mí me interesa muchísimo y me interesa por varias razones. Me interesa en cuanto a mi propia práctica y me interesa en cuanto a algo a construir como una propuesta. Y eso tiene que ver con lo que es enseñanza ahora en la escuela. Estamos viviendo un momento de, en cierto sentido, de mucha insatisfacción de lo que ocurre en la escuela. Todo el mundo habla de la enseñanza tradicional como si fuera algo terrible y yo creo que algo de terrible debe de tener. Pero es fácil criticar y decir, no hay que repetir, no hay que copiar, no hay que memorizar, no hay que construir los conocimientos. Pero ¿eso qué significa? Y eso está relacionado con esa idea de construir el conocimiento en la práctica, que se puede estudiar en múltiples ámbitos, múltiples dominios sociales y dentro de ellos está la escuela. Entonces, para mi propia práctica, a mí lo que me interesa muchísimo es siempre hacerme la pregunta cuando tengo docencia, porque finalmente también aquí somos docentes, es cómo puedo enseñar esto de una manera en que los protagonistas realmente sean los estudiantes. Y si yo les entrego el tiempo y el espacio y la temática y la bibliografía y la responsabilidad del curso, ¿cuál es mi papel y cómo puedo yo ir creando las condiciones para que ellos aprendan? Entonces yo he llegado a la conclusión que más que enseñar contenidos, lo que hay que enseñar son procesos. Y entonces yo estoy trabajando sobre eso. ¿Qué significa enseñar procesos? Y lo trato de hacer en mi propia práctica, pero también lo trato de pensar como una propuesta que puede servir en la educación formal en distintos niveles. Gracias. 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 Gracias.